Bueno, creo que ante todo muy buenos días, Juan Carlos Vilas, presidente del Comité Central de Barrios, Cacerios y Centros Poblados. Bueno, nosotros estamos ahorita trabajando de la mano, en este caso con la comisión que le preside, en este caso el señor Casas, mediante la municipalidad y en este caso mi persona que le preside, estamos yendo por un buen camino. Por motivos de labor yo no estuve justamente al momento de la propuesta del señor Marco La Torre, pero bueno, los encargados creo que democráticamente eligieron lo mejor y en este caso fue el recorrido, pero más que todo creo que es el recorrido de ambos, por parte de la municipalidad y por parte de los barrios, Cacerios y Centros Poblados. En el tema de las reinas, ¿qué se está definiendo en este momento? No, nosotros, como yo siempre he dicho, nosotros queremos un cambio, la transparencia y la democracia. Nosotros queremos que simplemente las bases se respeten, nada más, no hay conflictos, queremos que las bases se respeten en el caso de la edad, que no tengan tatuajes, que no hayan sido reinos anteriores, eso es lo que nosotros estamos simplemente solicitando. Por parte de nosotros, tenganlo por seguro que nosotros no lo vamos a permitir, nosotros en el caso, si no se aprueba o no se respete esa base, nosotros vamos a pararnos con las reinas y punto, señores, porque creo que tenemos que dar nosotros el ejemplo, en el caso de mi reina, yo estoy dando un ejemplo, que ella cumple con todas las bases, con todas las bases no tiene ningún tatuaje y creo que todos tenemos que seguir por ese camino, ¿no? Señores, como les dije, ahora en todas las actividades nosotros vamos a estar ahí presentes, señores, con comisiones, en este caso de varios caserios, centros volados, más que todo para fiscalizar, para que sea todo transparente y la democracia prevalezca, señores. Claro, ya vamos a empezar a trabajar ahorita con el señor Casas y con el señor Marco La Torre para ver el tema del corso, ¿no? Porque recién vamos a armar el plan de contingencia, todas esas cositas recién lo vamos nosotros a reunir, el costo de entradas también lo vamos a verificar, pero tenganlo por seguro, que nosotros haremos prevalecer, en este caso precios populares, ¿no? Porque el carnaval es del pueblo.